Música 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 ¡Vamos! Que mi amor cada día se parece más fácil Tu mirada de mi sonrisa Y resuelvo tu sonrisa Que mi amor cada día se parece más fácil Allá arriba del escenario a la riqueza Que mi amor cada día se parece más fácil Que mi amor cada día se parece más fácil Tu mirada de mi sonrisa Que mi amor cada día se parece más fácil Que mi amor cada día se parece más fácil Diga señores